Cuando te miro despertar Siento tu cuerpo me envenenó No me pienso controlar Mientras se apaga el reloj Nos enredamos en las sábanas Que cubre tu calor Y tu respiración Que prende fuego lo que toca En esta puta habitación No me reprimas por favor No quiero escucharlo en tu voz ¿Qué pretende usted de mí? 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 Canalla de verdad Cuando te empiezo a acariciar tus manos Pone siempre un freno que no me deja avanzar Desprendo el primer botón de tu camisa Y tus sueños tiembla con excitaciones No grites Mi amor Mi amor ¿Qué son mis manos atrevidas? Que te quiere el corazón No me lo digas por favor No quiero escucharlo en tu voz ¿Qué pretende usted de mí? Y ganas de verdad Siento tu cuerpo y me despojo de razón Comienza el fuego, comienza el fuego Tus manos tiemblan más, desplotando de pasión Se enciende el fuego, se enciende el fuego Ya es tarde nena, ni lo pienses, nunca podrás escapar Nunca te podrás olvidar, lo que esta noche va a pasar ¿Qué pretende usted de mí? 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 Y ganas de verdad ¡Gracias! Gracias por ver el video